¿Qué es el fútbol? ¿Cómo estás, Pardo? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches con todos, nada, bien, contento por lo de hoy que estamos viviendo, nada, con la presentación del equipo que estamos muy orgullosos de cada uno de nosotros y nada, contento por esta noche. ¿Hay el nerviosismo, hay la tensión para el Evo del día domingo? No, no, nada, tranquilo, con paciencia para enfrentar el día sábado a Olmedo y nada. ¿Hay el 99% que vas a saltar el titular? Claro, sí, estamos viniendo entrenando estos días, titulares, nada, y uno ya sabe cómo se maneja esto, vamos a contra Almedo, es un equipo duro, pero vamos a darle con todo. ¿Cómo está yo, Pardo, para el sábado, físicamente? Físicamente estoy bien, quiero que ya sea sábado para debutar ese partido, primer partido de la Serie B, y me siento contento porque soy el chico con menor edad y esta oportunidad que me está dando el profesor Orly y tengo que aprovecharla al máximo. ¿Soñabas con este día que va a ser el sábado, ser jugador titular de la Serie B del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol? ¿Soñaste algún día? ¿Se te está realizando este sueño? Sí, un día soñé que esa oportunidad que me iban a dar, nada, y por eso estaba cada día, mejoraba más, entrenaba más, y nada, seguir adelante, y esa oportunidad que me está dando nuevamente, voy a darle con todo, así mismo, el sábado a las 3, a las 3 le voy a dar con todo. Aprovecha el ente de San Sergio en el Deporte, que todo Machala y todo el oro te está viendo, ¿eh? Nada, esa linda gente que siempre me ha apoyado, le agradezco mucho por seguir, para mi hermano Joey Pardo, un saludo le mando, porque cada momento me está apoyando, cada paso que me da mis decisiones, y la gente del 9 de octubre, que es mi colegio, que este año me graduó, y nada, esa linda gente que me apoya, muchas gracias. Y la gente está preguntando, el nuevo look, ¿a qué se debe, ah? ¿Qué al debut? Al dibujo, el nuevo look, al dibujo, eso que me falta pintar el pelo. Ah, te lo vas a pintar. Ajá. Muy bien, muy bien. Nada, esa es mi prima, gracias prima, igualmente saludos por allá. Es que hay que preguntarte, porque, uh, tú sales al ente de San Sergio en el Deporte, y es un derrumbe eso. Sí, nada, siempre cuando me entrevistan, siempre me piden, por mi familia, que siempre me molesta, ahí en la casa, que sí, que de entrevista, porque soy a veces vergonzoso, por eso. Suerte, George, ¿ah? Muchas gracias, suerte, y por esa linda gente de San Sergio en el Deporte, que siempre van a entrar al partido, gracias.